¿En qué andan los palmeras en Europa? Bueno, comenzando ya la segunda etapa de su gira. Tienen unos cuantos consentos programados para el próximo fin de semana. Pero, mientras en Madrid todavía suenan los ecos de lo que fue su paso por allí. Sobre todo, la alegría de tantos argentinos de poder disfrutarlos. Estamos cerrando nuestro trabajo desde Madrid en la Puerta de Alcalá, lugar emblemático, si lo hay, de la capital española. Ahora, después de días intensos en esta primera etapa de la gira de la Ruta del Oro, camino a los 50 años de los palmeras. Palmeras que además ya están en Alicante, donde tienen previsto comenzar la segunda etapa de la gira con las presentaciones que se van a dar jueves, viernes y sábado. Pero todavía hay mucho para contar de lo que dejó Madrid. Entre eso, lo que sucedió antes y después de la presentación que realizaron en la capital española, teniendo en cuenta la emoción de aquellos que se encontraron con los palmeras en Madrid. Chicos, ya no tengo que preguntar de dónde son, cordobeses. Las varillas a full. Las varillas y mi papá de San Justo. San Justo, provincia de Santa Fe, los palmeras acá. ¿Cuánto hace que vivís acá? En mi última etapa, 22 años. ¿Y alguna vez pensaste que ibas a verlos acá en Madrid? No, no, la última vez los vi en Corriente, en la pesca del surubí. ¿Y qué sensaciones hay? Qué sé yo, no sé, hace tiempo que me regalaron esta entrada las chicas para mi cumpleaños y estamos encantados de venir a verlos. ¿Ustedes de dónde se van a ver? ¿De dónde vienen de Argentina? De Pablo Nogués. De Pablo Nogués. ¿Y hace mucho que están acá? 20 años ya. Dos décadas. Dos décadas. Y los palmeras acá en la puerta de casa. ¿Qué sensaciones generan? Una alegría, la verdad, que mucha alegría. Y todos los domingos, por la mañana. O sea que son, de alguna manera, seguidores. Sí, sí, nos gusta. Es la primera vez que lo voy a ver, porque conoce al grupo porque lo pongo todos los días, pero le da esa ilusión conocerlo. Hay que hacer la fanática también. Hombre, totalmente. ¿Te gustan? Sí, mucho. Que lo disfruten. Gracias. Gracias, me dicen gracias. ¿Cómo va? ¿De dónde sos? ¿De qué lugar de Argentina, en realidad? Córdoba y vivo acá en España, en Madrid. Bueno, ¿y eso de que hay grieta entre el cuarteto y la cumbia acá no está? No, no hay cuarteto. Yo soy de Córdoba. Pero bueno, por eso. Pero no, pero no importa. Yo soy de Argentina, así que viene todo incluido. Pero bueno, primero la mona, segundo los palmeras. Bueno, Marcos Camino dijo que ya no hay más grieta, que al contrario, hay una amistad. Exactamente, ¿no? Pero qué, si se baila todo. Lo importante es bailarlo, ¿no? Y los tenés acá tan cerquita, raro, ¿no? Bueno, hay que aprovecharlo. Por eso hace como cinco horas que estoy esperando a entrar. Bueno, ya te va a tocar. Más vale. Chicos, ¿ustedes de dónde son? Claro, yo de la ciudad capital de los palmeras. Ahí está. Sí, señora. ¿Qué sensaciones genera tenerlos acá? La emoción, porque es como sentirse volver a casa. Es impresionante. Cada vez que abren la puerta se escucha la música, se siente y dice, quiero entrar. O damos mate, una de dos. Claro, como volver a Argentina, aunque sea un ratito. Sí, 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 tú también. Bueno, y los palmeras te traen Santa Fe acá, a Madrid. Sí, sí, tenerlos cerca es genial. Poder bailar un poco la música de uno también. Ustedes van a ser también parte de esa historia, porque esta gira es un antes y un después para ellos. Exactamente, esa es la idea, empezar a gritar cuando me empiezan a decir, empecé a gritar. Decir, somos de acá, somos de acá. Sí, pero no creo que haya nadie que no sea de Argentina. Para disfrutarlo. Gracias. ¿De qué lugar de Argentina en realidad? Porque vivís acá, supongo, ¿no? Te la cagué. Soy francesa. ¿Sos francesa? ¿Y qué haces acá? Y tengo el alma argentina, agento, no sé. Viví siete años en Argentina y bueno, me metí en la cultura y caí, que me encanta la cumbia. Y las palmeras también y ahora estoy viviendo en España y cuando supe que venía a los palmeras no me lo podía perder. Es que mirá, sos francesa, viviste en Argentina, tenés a los palmeras en Madrid, es casi una historia que podría ser hasta irreal. Claro, de hecho la gente no la entiende que yo llevo la música argentina por dentro, pero con siete años yo ya me siento más argentina que francesa, te digo. Pero además no es solo la música, es la cumbia santafesina. Tal cual, tal cual. ¡Aclaremos, aclaremos! Tal cual, tal cual, sí, sí, sí. La cumbia. Es hermoso lo que hicieron hoy, es hermoso lo que vienen haciendo en los últimos años. O sea, yo soy del 88. Ojalá los hubiese visto desde que empezaron, pero es que es emocionante, lo que hicieron es hermoso, emocionante y transmite una alegría, una fuerza. O sea, ojo, cacho, no solo vos, vos y toda la banda. Yo sé que vos sos vos, pero toda la banda lo que transmite y lo que comunica es bestial. Y así nos despedimos de Madrid, porque por supuesto estamos siguiendo muy de cerca a los palmeras, paso a paso contando cada detalle de esta histórica gira. Próximas presentaciones, Alicante, Valencia y Málaga. Málaga, el sábado por la noche, última presentación oficial en esta gira para luego retornar a nuestro país y seguramente en la ciudad de Santa Fe, donde los están esperando con los brazos abiertos, van a seguir las repercusiones de lo que está sucediendo por estas horas en España. De nuestra parte, también mañana nos vamos a encontrar desde algún otro lugar, así que les agradecemos, como siempre, la posibilidad de mostrarles en primera persona la Ruta del Oro, camino en los 50 años de los palmeras. Hasta mañana.